¿Tenéis teléfono? Hay que llamar a una ambulancia, a la Guardia Civil, a quien sea. He recogido a esta chica en la carretera, está herida. ¿Cómo te llamas? No lo sé, no me acuerdo. Una noche iba yo en coche por la carretera, una noche de lluvia, vi a una chica sola en la carretera y la imagen me pareció muy potente y se me quedó marcada. Se la conté al guionista, que yo la vi yo, y juntos la fuimos desarrollando, lo fuimos mezclando con varios temas y en muy poco tiempo la tuvimos. Te acuerdo una cosa que define mucho tanto a Iago como al proyecto, y es que yo creo que fue casi un año o un año hasta encontrar el bar. Pero eso yo creo que define mucho lo que Iago cree en el proyecto y lo que Iago respeta desde el punto de vista de la dirección. Es decir, hasta que no tenga lo que yo creo que tengo que tener, no lo cuento o no lo firmo. Él es muy exigente pero sabe escuchar. Él realmente tiene un montón de cosas en la cabeza pero escucha y adapta toda esa exigencia un poco a lo que hay. Tanto todos los puntos positivos que te he dicho, como el presupuesto, como Iago en sí, hacía ver que era un caramelo. Y por supuesto el guion, obviamente, cuando ves el guion te das cuenta de que hay algo ahí muy poderoso. Esta película está concebida en parte, una para que sufras, ¿de acuerdo? Pero hay dos que son muy importantes, al menos para mí. Una es que te haga pensar en el tipo de España en la que vives, actual, que tiene mucho que ver aún con la hace 40 años. En la que hay aún dos Españas con dos ideales que se enfrentan mucho y que falta diálogo. Y luego hay una parte que me interesa mucho y es que el público piense que es lo que haría en el lugar de cada uno de los personajes. La verdad es que mucho, mucho y en ese sentido tengo que dar un grito muy a favor de los Goya en los últimos, a lo mejor, tres o cuatro años. Porque, no sé por qué razón, no sé si es porque viene heredado de los festivales, ya que para conseguir llegar a la nominación al Goya hacía tiempo, pues que tienes que haber estado en ciertos festivales o haber sido premiado. A lo mejor viene de ahí y no es una cosa suya. Pero es muy curioso, siempre que ves los preseleccionados o los que van a candidatura y tal, el perfil tan marcado, que realmente se supone que el Goya es el premio cinematográfico al mejor corto del año, no un género. Y la cosa es que el terror, el suspense, el thriller, es muy raro que estén ahí. Normalmente son dramas, normalmente son comedias o cosas muy comprometidas socialmente. Y bueno, es verdad que estos últimos años se han abierto. Por ejemplo, el famoso caso del año pasado de Nueve Pasos, donde era terror puro y entró. En el caso de la guarida no es terror, pero sí es un thriller de tensión. Sé que es cierto que tiene una tensión social también, pero yo sinceramente no creo que hayan ido por el hostil, sino que ha funcionado como thriller. La gente ha estado con el alma en bilo viendo el corto y les ha funcionado un poco la máquina de relojería que es. Y oye, el hecho de que haya un título entre los 15, donde se juegue con la tensión del espectador y con el malestar, entre comillas, del mismo, hombre, pues me parece un punto a favor. Es el único, eso sí. Es cierto que de los 15 que hay, es el único con este perfil, pero oye, mira, muy bien. Eso es lo que cuenta, lo demás no importa ahora. Necesito que hagas un esfuerzo para recordar. ¿Qué nos sabíais vosotros?